Como muchos de ustedes ya habrán escuchado en las noticias, van a haber cambios importantes en el proceso de asilo para personas que están solicitando asilo en la frontera sur. Ahora, lo que es importante saber es lo siguiente. Esto solo va a afectar a aquellas personas que tienen un historial criminal o que los Estados Unidos piensa pueden ser una amenaza para la sociedad. Y el cambio va a ser que aquellas personas que están solicitando asilo en la frontera y tengan estos problemas legales, entonces un oficial de asilo de la patrulla fronteriza puede rechazar inmediatamente su solicitud de asilo. Es decir, no tiene que esperar a ser procesada la persona, después esperar una cita con un juez de inmigración para después que sea el juez que determine si se puede quedar en el país o no. Ya el oficial de asilo va a poder tomar esa determinación de forma inmediata y por lo tanto no incurrir un riesgo para la sociedad y para el país al aceptar personas que puedan tener historial criminal o que sean una amenaza para la sociedad. Para mayor información sobre este tema y otros temas de inmigración se puede comunicar con nosotros. Muchas gracias.